Tócame La música La música te hace moverte con el ritmo La euforia atrapó nuestros corazones La música La música La música Tócame La música te hace moverte con el ritmo La euforia atrapó nuestros corazones La música Mueve tu cuerpo La música La música La música La música La música Tócame Tócame Tócame